¿No te pasa a veces que te quedas sin aire cuando tocas o que te cuesta conseguir sonido o que ese sonido sea de buena calidad? Pues en el vídeo de hoy os traigo algunas razones por las que esto puede pasar y además todas tienen fácil solución y os las voy a explicar de más fácil a más difícil. ¡Comenzamos! La primera razón es muy sencilla y es que la caña que estés utilizando sea muy dura, sea una piña y no puedas con ella, no puedas hacer que la caña vibre por mucho aire que le eches, te costará horrores hacer la zona y no podrás con ella. Y el sonido, si lo consigues y consigues sacar sonido, será de mala calidad. ¡Solución! Pon una caña más blanda con la que puedas, pon una caña que permita el paso del aire y conseguir un buen sonido. Otra de las razones por las que puede que sientas esa sensación de que te ahogas, de que te falta el aire cuando tocas, es que no cojas bien la respiración, que haya parte de esa respiración que sea superficial, que sea con los hombros, que sea con el pecho. Aunque hinches la barriga, no siempre significa que toda la respiración sea diafragmática, puede que parte sea superficial y eso hace que te quedes con más aire dentro que fuera y no eches todo el aire dentro del clarinete. Por lo tanto, te hinchas, te hinchas, te hinchas y tienes la sensación de que te acaba faltando el aire. La solución es practicar la respiración delante de un espejo y comprobar si los hombros se mueven hacia arriba o no, si la barriga se hincha o no y esas cosas que hemos visto en el vídeo en el que hablamos sobre la respiración, que lo tienes aquí. Otra de las razones por las que puede que te quedes sin aire o el sonido sea de mala calidad es porque el labio de abajo muerde, la mandíbula de abajo muerde, muerde, muerde demasiado. Por lo tanto, ¿qué vas a conseguir con eso? Que la caña no pueda vibrar, que pase menos aire al clarinete y por lo tanto tengas esa sensación de estar echando aire y que no salga el aire, por lo tanto, te vas a ahogar y vas a necesitar mucho esfuerzo para hacer sonar el clarinete. La solución, evidentemente, es no morder. Para ello, la barbilla tiene que estar completamente plana, es decir, tiene que estar así y no así. Si está como en este último caso, estás mordiendo. Por lo tanto, otra vez delante del espejo, asegúrate de que esto está bien colocado también, de que esta parte está correctamente. Aún así, si quieres más información sobre la embocadura, también tienes aquí un vídeo que te puede ayudar. Y otra razón por la que te puede pasar que te quedes sin aire o que el sonido sea de mala calidad es que la garganta la tengas tensa, no la tengas bien colocada y, por lo tanto, no esté relajada. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo vídeo porque es muy importante y quiero hacer un vídeo especial sobre esto. Así que, de momento, lo que puedes hacer es suscribirte a mi canal para no perderte nada y estar atento al próximo vídeo que voy a sacar, que ya hemos dicho que va de la garganta. Y si ya estás suscrito a mi canal, puedes pinchar en este vídeo que te llevará al primer vídeo de este curso para empezar a tocar el clarinete desde cero. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.